Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ, sugirió estar en alerta y con los ojos abiertos ante la presentación. Este martes de un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado en el Poder Judicial contra la Junta Nominadora, al considerar que esos instrumentos legales podrían ser tácticas que llegan con el propósito de detener el proceso de selección de aspirantes y evitar la elección de una nueva corte tal como sucedió en Guatemala. Mucho cuidado estos recursos porque muchas veces vienen a obstaculizar el proceso, a suspender estos procesos. En Guatemala, por ejemplo, han presentado un recurso de amparo contra la Corte de la Constitucionalidad y lleva tres años sin poder elegirse una nueva corte por eso. Hay un riesgo de que esto sea un argumento, igual para la Corte, el Congreso Nacional, de que mejor se tome la decisión por la Junta Directiva, que se deje a un lado el trabajo de la Junta Nominadora y que sea el Congreso a través de una elección de dedo que escoja su Corte Suprema. Yo creo que eso sería un retroceso. La ASJ también alerta sobre la injerencia partidista con la intención de nombramiento de dedo desde el Congreso Nacional y los intentos de desacreditar la Junta Nominadora desde ese poder del Estado al grado de calificarla de inconstitucional y que está latente la posibilidad que en el Legislativo se deseche de manera autoritaria su trabajo. Ese escenario siempre está en la mesa. Vimos el pasado proceso con el fiscal general, que se hizo todo un proceso y al final se descartó el trabajo de la Comisión de Postulación. A esas advertencias se suma el representante del capítulo hondureño de transparencia internacional que exigió a las autoridades investigar el hecho que denunció la actual secretaria de la Junta Nominadora María Elena Sabillón, que en horas de la madrugada de este martes le abrieron su vehículo moviendo sus objetos personales en aparente búsqueda de documentos y computadora. Y el Estado y las fuerzas de seguridad tienen que actuar a menos que hayan otras intenciones como nosotros tenemos que decir sospechamos. Hay actores políticos que quisieran que fracase la Comisión, la Junta Nominadora. Los integrantes de la Junta Nominadora aseguran que continuarán con su trabajo y que le entregarán al Congreso el listado de los aspirantes seleccionados y que esa acción solo Dios la podría detener. Pues creo que Dios, Dios puede parar el trabajo de todo el mundo. Si lo desea, nosotros seguimos trabajando arduamente y estamos aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo por mejorar en esta patria. El objetivo es entregar esa lista. Nosotros, nuestro objetivo es coayuvar al beneficio de Honduras. Varias organizaciones de sociedad civil respaldan el proceso que hasta ahora ha conducido la Junta Nominadora.